Y el movimiento de la pensión era el natural de todos los días. Yo vivía en la pensión, tenía la habitación número uno, dormía, comía, merendaba, desayunaba, todo en la pensión, y estaba todo el día metido adentro de la pensión. Esas cosas que ha hecho esta doctora, que no sé de dónde lo sacó, porque para mí es una mujer que está desvariando, o no ha tenido éxito en su profesión como médica cirujana y quiere trascender ahora con esta noticia que ha dado ahora, porque no tiene otra explicación. ¿Cómo eran los controles que había en la pensión? Si es que había controles, ¿podía ingresar cualquier persona? Los únicos que podían entrar eran los padres de los padres o parientes de los jugadores. Los viernes los técnicos o preparadores físicos le daban el permiso para salir, algunos iban a su casa y tenían el permiso firmado para regresar el lunes a las 7 de la mañana. Los otros chicos que no salían para su familia, los de 14 a 16 años tenían permiso de salir hasta las 12, 12 y media de la noche, y los después los mayores hasta mucho más tarde, 3, 4 de la mañana. En la pensión había un empleado de seguridad de 6 de la mañana a 2 de la tarde, otro de 2 de la tarde a 10 de la noche y otro de 10 de la noche a 6 de la mañana. Nadie entraba a la pensión que no fueran dirigentes. Pasarela vino un montón de veces en la madrugada. El señor Ramufetti, que era el presidente de Fútbol Mater, venía 4 o 5 veces por semana. Ahí venía solamente un psicólogo. Venía los jueves, se llamaba Nigro, y estaba media hora, 40 minutos, merendando con los chicos y conversando. Y venían martes y jueves, 4 maestras, a darle clase de apoyo a los chicos que estudiaban en el colegio. Esas eran las únicas personas extras de la pensión que entraban ahí. ¿Trascendió en los medios de que abrieron una persona transexual que vendría 3 veces por semana a la pensión? ¿Usted alguna vez lo vio? No, eso es una locura que no sé en qué mente le cabía a esta mujer, me parece que lo dijo ella. No sé de dónde sacó eso. Aparte, si ella dice que es del 2004 y ahora la denunciarás en el 2018, es una aberración. Tengo entendido de que esta doctora estuvo un año con carpeta psiquiátrica en River y después se retiró, no le echaron. Abandonó el trabajo. Eso es lo que me comentaron, que estuvo un año con carpeta psiquiátrica. Así que si estuvo con carpeta psiquiátrica, por ahí le volvió la psiquiatría otra vez. ¿Usted alguna vez vio algún caso, alguna actitud de algún niño que le llamara la atención? O que alguna vez pasara una situación, o se comentara en los pasillos de la pensión, que sucediera algo similar a lo que se está diciendo ahora en los medios? Permanentemente no. Yo pongo las manos en el fuego por mí y por Roberto Tito Gil, que era el otro encargado. Nunca nos comentaron nada los chicos. Ahí vivió Craneviter, vivieron los dos Funesmuri, vivió Chichisola, vivió Macherano, vivió Falcao, vivió Montiel, que está jugando en la primera de River, que le pueden ir a preguntar al chico Montiel, que es categoría 97 y está de los 12 años o 13 años en la pensión de River. Le pueden ir a preguntar a él qué novedades podía haber. Las habitaciones eran de 3, 4 chicos por habitación, así que no había intimidad. Lo único que tenía una habitación, para mí solo, era yo. Lo demás estaban todos los habitaciones compartidas, de 2, de 3 y de 4. ¿Qué intimidad puede tener un chico dentro de la pensión con esa compañía de compañeros? O sea, no sé de dónde sacó esta mujer, esta locura, si quiere trascender, que no sé, la verdad que no sé qué más explicar. Una vez usted me contó una anécdota que en el año 94 hubo un caso de abuso en la pensión de River. No, no un caso de abuso. Bueno, en el año 94 yo le pedí al doctor Davice, que era presidente en ese momento, que hiciera una pensión porque iban a ahorrar dinero, porque comían en la confitería, qué sé yo. Y había una pensión que estaba donde está ahora la oficina de fútbol amateur, de las oficinas allá arriba, donde había 32 chicos en cama cucheta. Y me enteré que había uno que rondaba esa pensión. Y un día, por un chico, me enteré que lo manoseaba de arriba de la sábana. Al otro día lo hice echar, al otro día lo hice echar, y no estaba encargado de la pensión yo. Me había llevado a pasar él a trabajar para ir a ver los rivales, y no estaba encargado de la pensión porque todavía no se había hecho la pensión. Pero me enteré de eso y lo hice echar al otro día. Y además nunca estuvo en una situación similar. Jamás, 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 escuché absolutamente nada, ni comentarios, ni nada. No sé de dónde, por ahí esto de independiente, que tampoco sé lo que puede haber pasado, porque no tengo ningún tipo de contacto con ellos. Esta mujer quiso trascender de alguna manera. No sé, no sé dónde lo sacó esto. ¿Qué conclusiones saca de todo esto que ha salido? Que es una mentira vergonzosa, que no solamente perjudica a River, sino perjudica a todos los chicos, a todos los padres que confían a los chicos en River. Y que, aparte, los padres, estaban firmados los permisos de los padres para salir. Estaba todo registrado. Eso es lo que lamento, que los padres que tengan los chicos en la pensión ahora lleguen a dudar de algo. Que en River, estoy seguro, no pasó ni va a pasar. Vamos.